esto no a todo el mundo le ha gustado vamos a ver a quienes fueron no debería causar tanta polémica las recientes pensiones otorgadas a figuras del mundo artístico nacional pues la mayoría llena los requisitos de la ley 87 sin embargo en redes sociales no a todos aprueban montos destinados a la persona beneficiada algunos aseguran que en el país muchas viudas que quedaron sin su esposa en el COVID-19 y el estado no ha ido en su ayuda también reseñan envejecientes que demandan todos los días alguna pensión tras años de servicio otras señalan que son justas por el aporte artístico y comunicaciones que estas figuras han dado a la República Dominicana esta semana informó mediante comunicado de prensa que varios artistas comunicadores y personas ligadas al entretenimiento fueron favorecidas con pensiones mensuales entre 60 y 160 mil pesos así es hace unos días se informó que el presidente de la República Luisa Binadero otorgó una pensión especial de 75 mil pesos mensuales a la señora Nelly Josefina Flores de Ventura que es la viuda del merenguero Johnny Ventura fallecido en el mes de julio wow que rápido pasa el tiempo entonces otra de las anunciadas fue Fefita la Grande que en el 2020 a principio solicitó al presidente Abinader que se condoliera de ella pero que se reveló que ella tenía su pensión a partir de febrero pero ella ha dicho que no ha recibido ni un peso de esa pensión otra artista que ha sido beneficiada en este caso como vimos al principio con un aumento de su pensión fue Vicky Ana quien según lo reseñado el presidente Luis Abinader elevó a 69 mil pesos este es Nini Cáfaro el veterano cantante dominicano quien dos días después de que fuera despedido como director artístico del Teatro Nacional Eduardo Brito trabajó 28 años recibió su pensión de 160 mil pesos y ese que ven en pantalla es Wilfredo Arlimani que es comunicador y político quien el estado le concedió una pensión por un monto de 75 mil pesos mira, estas pensiones están bajo la ley y son personas que aportaron al país en su música Vicky Ana tuvo su tiempo que fue acabado que eso Vicky Ana en los tiempos de ella representó el país Fefita la Grande también un ícono pero yo pienso que si Fefita le está dando una pensión no puede cantar, no puede picar no puede cantar Fefita y hace su fiesta yo pienso que si Fefita le pusieron a la señora ese ícono de la música típica y del país Fefita la Grande le pusieron una pensión ¿de cuánto fue? la pensión de 60, no bueno aquí no dice no dice el mundo creo que está 75 mil pesos la pensión según Vicky ya es pensionada el que es pensionado no puede trabajar ¿no entiendes? oye, le están dando esto hasta que ella se muera que no se sabe cuándo va a ser que no se sabe que Dios le ha dado una larga vida que Dios le dé vida y salud así es a la vieja Fefa pero no puede trabajar si le están pensionando también ese Wilfredo Alemán no tengo mucho conocimiento de él Nini Cáfaro sí Nini Cáfaro 160 mil pesos está bien Nini Cáfaro un ícono del arte así es totalmente pero que está muy joven para esa pensión no es que ese muchacho no sabe dónde está parado ahí vino para acá porque no está bien no, no Marco Nini Cáfaro está muy joven para esa pensión no, no, está bien Nini Cáfaro ha aportado demasiado lo que es 28 años en el servicio público no, una trayectoria, trayectoria larguísima larga, larga, larga la tiene no, 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 yo digo que él está muy joven porque ese hombre no no, no eso es así la esposa de Johnny Ventura yo no hay ningún problema con eso porque Johnny Ventura aportó demasiado a este país está bien que que le den ese dinerito a la doña no importa lo que ella tenga siempre y cuando eso sea un agradecimiento del país hacia esa familia porque Johnny Ventura puso este país donde nadie lo conocía para mí está bien eso para mí también yo opino lo mismo la palabra lo dice pensión si le dan eso porque ya está en la ley pero que no ejercen lo que estaban haciendo porque por algo es para que descansen y le llegue eso ya normal por su arduo trabajo que haya hecho en una equi cantidad de tiempo entonces también entiendo la parte de que muchas personas critican por lo que ha pasado con los esposos familiares de mujeres que son amos de casa y eso pero si hay una ley ya que lo promulga que ellos tienen derecho a tener puesta de sueldo no hay por qué sacar a la luz ni mezclar las cosas sino que también se deje ver que no es que ok tú ponemos ejemplo de fefita tú ganas tanto por el gobierno que estamos por la ley pero tú haces fiestas que ganas más de lo que estamos mensual ya ahí si uno dice conchale pero eso puede ofrecerse a otra persona que lo necesite ahora si cumplen esas dos reglas para que el pueblo se calme por mí también yo quiero que tú me des un saludo a dos fieles televidentes que llaman Nilsson Nicanor y Víctor Labia que tú me los saludes Nilsson Nilsson Nicanor y Víctor Labia un saludo y gracias por estar siempre con el programa un saludo a Nilsson Nicalón y Nilsson Labia Víctor Labia y Nilsson Víctor Labia y Nilsson Nicalón ok que ese nombre es muy fabuloso gracias por siempre mantener la sintonía junto a nosotros y ahí está la payora de Víctor Labia y mi hermano Nilsson aquí está se integra con nosotros el hombre dinero el hombre que más pica lo están comparando ahora mismo con Michael Miguel a ese caballero aquí está la familia musical Angelis a ver en la calle en estos flores señores llegamos un poquito tarde por algunos compromisos que estábamos en Santiago resolviendo pero estamos aquí este tema te iba a decir yo sé que tú te vas a incomodar en esto de una vez para entrarte está mal eso como 75 mil pesos a una familia que es rica ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, no, no ¿está bien? espérate tú me hiciste una pregunta está bien ¿por qué? ahora yo te voy a contestar tiene que darme ¿por qué? ajá ¿por qué? porque su esposo aportó demasiado al país a nivel mundial pero hay gente hay gente que están atrás de una pensión y no se la quieren dar gente pobre ¿cuál era la ambonería? no era la ambonería es una ley no, está mal eso como 75 mil pesos a una viuda que es millonaria porque entonces el viejito que se levantaba a las 6 de la mañana a barrer el ayuntamiento está cogiendo lucha por una pensión de 25 mil pesos que no se la dan ¿qué tiene el ayuntamiento? esa gente tiene de todo esa gente tiene de todo Neto tienen de todo esa gente los Ventura son millonarios y van a seguir facturando porque don Johnny Ventura dejó un legado en la música Neto Flow 75 mil pesos para la mujer de Johnny Ventura ¿para qué? 200 tenían que darle ¿para qué? 200 mil es muy poco vamos a pagar la deuda externa con esos cuartos para que le repartan a todos los hijos y a las mujeres que le repartan claro que sí el legado que dejó Johnny Ventura Neto la música los rollo el tirito esa gente no necesitan ese dinero no de todo de todo ¿para qué? ¿para qué? eso es ¿para qué? ¿para qué? 75 mil pesos ¿para qué? pues no deja no deja hablar a nadie no porque tú hablás relájate deja que él hable no habla que todo mira me incomoda porque hay gente desahúdate te vamos a dar tu tiempo habla no mira hay gente que coge su lucha ¿cuál no hay solo? ¿cuál no hay solo? hay gente que coge su lucha trae una pensioncita de 30 mil 25 mil pesos señores que no tiene que caerse muerto yo tengo una gorra de esa traigan la gorra si traigan la gorra traigan la gorra por favor si si porque yo me entiendo ya tengo no no pero men usted tiene gorra y usted también traigan la gorra que no era para nosotros no 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 pues yo me estaba preparando para mí y yo voy a que no la ponga la gorra men no 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 yo ahora mismo yo voy a gestionar mesa gorra oye 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 tan solo la cama mire señores mire el tema con la gorra yes no me nos s -'çiefame